Jenny, llegaron los carnavales, vamos a dar carnaval Vamos, vamos Luchito, agarrense guitarrita Salud, salud, Jorge Luis Bingo Llegaron los carnavales, corazón, llegaron los carnavales, corazón Qué alegría para mí, volverte a ver, qué alegría para mí, volverte a ver Esta fecha inolvidable para mí, esta fecha inolvidable para mí ¿Recuerdas cuando te dije volveré? ¿Recuerdas cuando te dije volveré? El trabajo nos distancia, corazón, el trabajo nos distancia, corazón El amor que nos tenemos nos unirá, el amor que nos tenemos nos unirá Si tu familia se opone, corazón, si tu familia se opone, corazón Un amor sacrificado perdurará, un amor sacrificado perdurará Y con estos lindos carnavales, llegamos al centro poblado Rosario de Pollo Salud, salud, con la familia Gutiérrez Bingo Vamos Ulises, Edwin, Rolando, Alex, Fernando, Percy Como baila, como la goza Eso, eso, eso El sacrificio que hacemos tú y yo El sacrificio que hacemos tú y yo De un amor verdadero hasta el final De un amor verdadero hasta el final Que bonita la historia, corazón Que bonita la historia, corazón De un amor ha nacido en carnaval De un amor ha nacido en carnaval Que viva, que viva, que viva el amor Que viva, que viva, que vive el carnaval Que mueran las penas, tristezas y dolor El amor que nos tenemos hasta el final Que viva, que viva, que viva el amor Que viva, que viva, que vive el carnaval Que mueran las penas, tristezas y dolor El amor que nos tenemos hasta el final Y que vivan los carnavales Arriba, arriba, arriba el amor Y abajo el dolor Que viva, que viva, que viva el amor Que viva, que viva, que vive el carnaval Que mueran las penas, tristezas y dolor El amor que nos tenemos hasta el final Que viva, que viva, que viva el amor Que viva, que viva, que vive el carnaval Que mueran las penas, tristezas y dolor Ahora el amor que nos tenemos es el final ¡Qué bonito descansan los carnavales! Jenny la cariñosita del reguito Nos vamos recorriendo Por el Perú Cajamarca Eso, eso, eso ¿Y qué dirás ahora? La señora Adelaida Wingo El señor Fermín Gutiérrez ¡Salud, salud! ¡Salud, salud! ¡Salud, salud! ¡Salud, salud! ¡Salud, salud! Gracias por ver el video.